Noel, Venezuela, perdón, España, va a reducir sus relaciones diplomáticas con Venezuela, o sea que no enviará a un nuevo embajador porque, por la falta de legitimidad de Maduro, y Maduro dice que España es el epicentro de la conspiración contra Venezuela. ¿Y dónde está esa amistad tan grande? Ellos van a seguir con su teatro y su payasada muy bien montada. Debemos de recordar cómo se trajo al embajador que tenía España en La Habana a hacer el maquillaje de la payasada de la furga de los pueblos, y este rompimiento. Eso sigue, ¿no? España tiene una presión por parte de la comunidad europea, una presión muy fuerte después de quedar tan expuesto Borrell con el desastre que hizo con aquella misión que envió y todo lo demás. Entonces, el mensaje más que todo es de España hacia Europa. Un mensaje donde se dice, no, nosotros, mira, tenemos una posición contundente, con Maduro. Hemos extendido la mano en más de una oportunidad porque estamos conscientes que la salida es en base al diálogo, y por eso estamos brindando ahora este soporte extraordinario al principal líder de la oposición. Y así, simplemente es manejar todo ese marco del juego democrático y constitucional para la solución de Venezuela. Lo cierto es, vamos, es el momento de darle más apoyo a los camaradas del Internacional Socialista, por si acaso, Maduro no puede sostener el voto de la revolución, sea la Internacional Socialista, sea la izquierda vegetariana, quien maneje a Venezuela después de la salida del chavismo, de las figuras del chavismo de la cabeza principal del gobierno. Pero manteniendo toda la estructura socialista en el país, por supuesto, en un proceso de manera formal, que la gente se sorprende ahorita escuchando a Leopoldo ofrecer lo mismo que, aún ha ofrecido siempre, lo mismo que protagonizaron el 30 de abril del año pasado. No hay novedad correcta. Debería verla porque ya es mucho tiempo de repetir siempre mi historia. Aquí con el tema de las elecciones del martes, escuché a muchos, muchos venezolanos decir que hay que votar por Biden porque él va a luchar por Venezuela. Creo que hay una pequeña confusión. Trump tiene que hacer grande a Estados Unidos, no liberar a Venezuela. Entonces, no entiendo cómo salen a decir que el que es parecido a Maduro es Trump. No tiene... Y lo escucho en la televisión. No, no debería extrañar a nadie ese tipo de comentarios por parte de la institución venezolana y de estos comentarios teledirigidos. Lo cierto de todo esto es que esta semana salió un reportaje, gracias a todas esas maravillas que han encontrado en el orden de Hunter Biden, un reportaje donde se aclara una negociación con una empresa de energía china, propiedad básicamente, aparte del Partido Comunista Chino por supuesto, el principal representante de la empresa es el jefe de espionaje chino. Entonces, Hunter Biden tenía esta negociación con este personaje y estaba asegurando esta negociación que es para un asunto en Colombia en la cual se plantea en la misma negociación un oleoducto en Venezuela. Es decir, que sabemos y entendemos de manera clara cuál es el combustible de esos venezolanos. Sí, realmente. Pero tienen que estar tranquilos porque la vicepresidenta, Delsi Rodríguez, anunció el inicio de trámites de certificación y registro con la OMS de una molécula que inhibe en un 100% el coronavirus. Un increíble logro. Se puede esperar cualquier cosa. De verdad, aquí el absurdo es total. Y la revolución sabe mover muy bien sus teclas. Hay datos a ver qué puede suceder con respecto a eso. Pero, mira, en un país donde no hay agua en los hospitales, quien crea que esa noticia es viable, eso es algo que pone mucho a dudar sobre la capacidad de razonamiento de esa persona. Bien, ¿cómo está la economía? No la economía, perdón. ¿Cómo siguen ustedes comiendo? ¿Cómo pueden seguir comprando? Porque cada vez la inflación es más terrible. ¿Cómo se pueden manejar? Porque es muy difícil desde afuera entender que con menos de un dólar haya gente que tenga que sobrevivir. Lo que se vive es una inmensa mentira. Hay que abrirla bien la realidad. La masa laboral venezolana, la gran mayoría, está asumida en la economía informal. La economía informal está absolutamente dólar. Y en un país donde, como decíamos, hace un año y pico y la gente no lo entendía, Venezuela es el único país donde el dólar se devalúa. Ya, por supuesto, se está sintiendo la realidad. Antes una familia podía tener tranquilidad, se puede decir, por un ridículo que parezca, se podría decir que una familia podía estar medianamente tranquila. O sea, si no tenía gastos de alquiler y cosas de estas, ni hijos en la escuela. Mira, una pareja podía vivir 100 dólares al mes. Es decir, que no tiene nada que ver con lo del salario, sino que dentro de la irrealidad de lo que se vive en el país. Lo cierto es que hoy, más esta básica mínima, ya en Venezuela, sigue siendo económica para el mundo, ¿no? Pero ya estamos hablando de 500 a 600 dólares, 600 a 700 dólares. Cada vez se hace mucho, mucho más difícil la vida. Entonces, por eso es que es bien importante recordar aquello que hemos dicho más de una vez. Tiene familia en Venezuela, no es lo mismo. Necesita más, más y más ayuda. Antes era muy fácil para muchos pensar de que sí, mira, yo puedo mantener una familia, puedo mantener a mis viejos en Venezuela y con enviarles 50 dólares al mes, ellos están más o menos bien. Pues no, ya ni simplemente no se puede. Ya la realidad de la economía va avanzando. Nuestra economía se dolariza, los ingresos no. Por más de que existe este grandísimo personaje, esta grandísima cantidad de gente en la economía informal, mucho del sector privado ha entendido esa realidad y, por supuesto, ha elevado sus costos y ha ido transfiriendo en parte esos nuevos ingresos hacia su personal laboral. Lo cierto es que el país no está en condiciones de poder seguir viviendo esta situación de una manera mínimamente decente, no, sino mínimamente para sobrevivir. Ya es un asunto realmente complicado. Por eso es que desde hace mucho tiempo uno lleva esto al asunto de vida o muerte, mientras la gente sigue jugando con las palabras de calidad de vida. Calidad de vida no existe. Llevan una vida de calidad los que han hecho grandísimos negocios con el gobierno o tienen algún tipo de oportunidad de hacer negociados aparte, ¿no? Y entonces tú ves esa Venezuela de dos partes. Esa cosa que los socialistas tanto hablan para conquistar los países donde supuestamente hay una gran separación, hay una distancia entre los muy, muy ricos y un país en pobreza. Bueno, eso es lo que ha afincado muchísimo el socialismo en Venezuela porque la clase media venezolana está técnicamente destruida. Entonces, ¿qué hay? Hay desolación. Más que hambre hay desolación. Y se va a profundizar. Porque a medida que la hiperinflación sigue avanzando, sigue carcomiéndose todo, la realidad es que muchos venezolanos que estaban intentando hacer sus vidas hoy tienen miedo, ¿no? Tienen miedo en cada uno de los países donde están porque la revolución está abarcando cada uno de esos países. Por eso es que es tan importante este asunto. Cuando hoy la gente se ve y dice, oye, Chile, mira, Argentina, esto es terrible. Mira, España va por el mismo camino. Y hay hasta venezolanos en los Estados Unidos, venezolanos con algo de cerebro y sienten preocupación al ver ese avance tan impresionante del proceso socialista que ha dado en el Partido Demócrata y se preocupan. Entonces, ¿y para dónde escogemos? Es que la respuesta estaba en defender Venezuela. La respuesta está en defender Venezuela, está en recuperar el país y construir una nación. Porque si algo nosotros tenemos es esta tierra increíble, entonces la respuesta sencilla a todas esas preguntas, la respuesta es Venezuela. El problema para las futuras generaciones, los chicos no están yendo a la escuela y la enseñanza online no es posible para todo el mundo. No tienen computadoras, pero tampoco hay luz. No, por eso es que la gente le va a sonar estúpido, ridículo, cada una de estas cosas. Pero hay que entender el daño hecho, ¿no? Lo primero que hay que entender es el daño hecho. Para poder entender la cantidad de políticas de emergencia para el mañana. De real emergencia para el mañana. Y una de las principales emergencias que tiene Venezuela, más allá de la emergencia en fructura, salud, alimentación, es una gran emergencia para educar, para elevar al venezolano intelectualmente en todos sentidos. Al niño, al joven y al adulto que ha sido deformado durante todos estos años. Hay que reeducar a la población por más que suene feo y darle a la gente el entendimiento de las cosas correctas. Y hay que hacerlo de una manera masiva. Hay que elevar al individuo y hay que hacerlo con mucho del material que la misma Venezuela produjo en su tiempo. Nosotros tuvimos aquí una cosa que causó risa para muchísima gente, pero en el mundo significó, para el venezolano que no entiende mucho de la realidad, de la importancia de las cosas en el mundo, fue algo muy importante, que es el aprender a pensar. Nosotros tuvimos un hombre aquí, Luis Alberto Machado, un hombre brillante, que aquí fue nombrado ministro de la inteligencia. Ella era el responsable del desarrollo, del intelecto, de la infancia. Y nosotros tenemos que hacer una retoma de cada una de esas herramientas, darle cuerpo, hacerlas masivas, utilizar las estructuras de comunicación modernas para que esa Venezuela, después de recuperado el territorio, después de puesto orden en este desastre que va a quedar, junto con eso, darle a cada uno de los venezolanos la oportunidad de reencontrarse como individuo para la constitución de la nación. También hay una cifra muy alta de suicidios por ahorcamiento en Venezuela. En realidad la cifra de suicidios es bastante difícil de digerir, pero debe ser terrible. En el socialismo, el socialismo siempre trae una epidemia. Esa epidemia se vive porque en mucho la soledad, como usted hablaba de la desolación, el hambre, la soledad, tu familia se desperdigó, te sentes absolutamente solo. La protección, porque nosotros estamos también en una parte del suicidio por protección. Tú tienes una familia, tu familia sabe que la dificultad de tu familia es grande, la dificultad económica de tu familia te diagnostica un cáncer. Sabes que si la familia empieza a pelear por tu salud, significa que van a tener que vender las pocas cosas que tienen y cada una de esas cosas no. Y muchos miembros de familia por protección a la suya toman esa decisión. Entonces, el socialismo siempre mata en todas y cada una de las herramientas. Porque en los países que sueñan de eso es la fantasía nórdica, dénse cuenta la tasa de suicidios allá. ¿Por qué? Porque el socialismo mata la esperanza, mata la libre. Terrible, terrible escuchar todo esto y que la gente no termine de despertar. No puede. Tú sabes que hay otra cosa que es muy importante. Siempre es muy importante entender la necesidad de la vanguardia que ejecute el cambio. Esa vanguardia que despertó, que no pierde el norte, que no tiene comportamiento de violeta. Haga lo posible por enviar el mensaje correcto para la construcción de las alianzas necesarias y poder efectuar el cambio. Eso es lo que tiene que funcionar. Mientras tanto, el país no tiene cómo pensar. Porque una de las cosas que hace el socialismo es hacer que tú estés tan ocupado en sobrevivir, que no tengas tiempo para pensar. Tu derecho a pensar está absolutamente negado. No tienes derecho a pensar en que tienes derecho a vivir. Esa es una de las grandes acciones que toma el socialismo uno. Entonces, la importancia de todo está allí. El entender que tienes derecho. Tu derecho natural a la libertad. Si tomas ese espacio político, y eso sí lo tiene que tomar el gran referente del país, tienes derecho a la libertad. Empezarán a encontrar esa vanguardia, empezarán a encontrar eco en su discurso. En el momento en que ese eco de ese discurso encuentre eso, encuentre espacio, se haga fuerte, se haga sentir, las cosas toman el camino correcto. Mientras tanto, no. Si el país sigue como veleta, creyendo que exista algún tipo de posibilidad dentro del espacio de lo que le pinta esa oposición, por supuesto no vamos a encontrar la salida.